Se lo damos en 3, 2, 1, astronauta Astronauta, me vi con las estrellas Y me vacé porque no soy como ellas El moja siempre destella Pero no es un privado, nada más estrellado Vuelve a estrellar, vuelve a destellar Tiene que ser estelar, pero ese no hace rap Desde aquí papá, no te puedes inventar No te puedes comparar No eres una estrella, pues claro que no, claro El puto en laza te está reventando Yo sería loca, solo es cuando están jugando Porque hasta el juego de las estrellas voy con mi hermano Tengo un destilazo, todo fresco, tú lo puedes ver Me ha tocado contra mi HD Pero este no habla francés, aunque se llame niño francés Cara de angolés Puto idiota, la nota que eres más sopa Saca la nariz del blog de notas Hijo de puta, mejor que de calles Este va de rap, no sabe que es calle Y no hablo de la calle, yo hablo de la calle Son así de la mañana y despertan tus padres Papi, tú no sabes lo que es ser nadie Tú no sabes lo que es que no te conozca el ande Que es lo que sé que en la calle nega Cuatro viajes a Lorca en tres días Por el curro, por la muerte y por las cosas que había Por mi madre llorando y por toda esa porquería Eso de menos a gente que se han ido En cuatro días to' muerto dentro de mi nicho Dos mil veintidós y va mejor Nunca puño, pero los disfruto por los que se han ido De igual, si no cambia el día Lo importante es que tú sonrías Sale el sol todos los días, ya verás Yo con mis llaves, no, y no lloverá Este secreto es no por el yo Mira en el yo y yo en yo a ver algo más Hermano, que te calles, chaval Si no da que la hora de improvisar No lo sabes hacer, nah Yo, 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 yo más Eres un jover contra Wild Frank, que es fatal Eh, lo mío está en Nepal O una bomba cayendo en batal Eh, lo tuyo suena criminal Los míos son negros, mulatos y su taca que están pa' más Eh, da igual a nacionalidad Porque esto no es racismo, primo, nos queremos igual ¡Bien, go! 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 ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Un ruido calmado, Carmenín ¡No le abrazan, no he visto nada! ¡No le abrazan, no he visto nada! ¡No le abrazan, no he visto nada!